Comenzamos a armar el kit de gatillo con lanzas y boquilla espumadora. Primero comenzamos con el gatillo. Le ponemos su nipple rápido. Obviamente para apretar vamos a ocupar nuestra llave perica y lo apretaremos de la siguiente manera. El nipple previamente ya le pusimos cinta teflón. Apretamos al llegue y cuarta vuelta más. Pasamos a poner el cople M22 de medida de un cuarto. Con la ayuda de una llave Allen. Del número 6 milímetros. De la misma manera al llegue y cuarta vuelta más. Después pasamos a armar lo que son nuestra lanza flexible con un nipple M22. Previamente en la punta ya pusimos cinta teflón. Del otro lado, obviamente esto lo vamos a apretar, del otro lado iría un cople de un cuarto. Lo ponemos también en la punta que previamente ya pusimos cinta teflón. Y va nuestra boquilla fija del número acorde a nuestra máquina. Procedemos a enroscarlo en el cople. Y aquí ya tenemos armado la primera parte. Obviamente hay que apretarla. Pasamos a la segunda, que sería una lanza corta. Y hacemos el mismo procedimiento. Le vamos a poner cinta teflón. A la cuerda, viendo que sea del mismo sentido de giro de la rosca. Ponemos ahí el otro nipple M22 de un cuarto. Y del otro lado, también vamos a proceder a ponerle cinta teflón. Ponemos el capuchón de protección. El cople de un cuarto. Y también la boquilla fija. Esto también, posteriormente lo vamos a apretar. Ya tenemos la otra pieza, que es la lanza corta. Pasamos a la boquilla espumadora. A la boquilla le ponemos el nipple, también, de M22, medir un cuarto. Y ya la tenemos, obviamente la apretamos, posteriormente. Y después la enroscamos. Hay que sacar la manguerita que tiene al interior del bidón de un litro. Y la colocamos en el inserto de la boquilla. Procedemos a atornillarla, enroscarla en su bidón. Y ya tenemos la boquilla espumadora, la lanza flexible, la lanza corta y el gatillo. La forma de enroscarlo, de utilizarlo, en este caso, sería esta. Y ya tenemos, para utilizar la boquilla espumadora. Desenroscamos. Queremos utilizar lo que es la lanza corta, o la lanza flexible. De la misma manera, enroscamos. Ya tenemos lista la lanza flexible. Podemos, con esta lanza flexible, hacer movimientos de curvatura. Y ya tenemos lista la boquilla. El capuchón de protección lo hacemos hacia la parte superior, para cubrir la boquilla. Posteriormente, podemos probar, igual, la lanza corta, de la misma manera, desenroscamos. Y colocamos. La lanza corta. Ya tenemos preparada, igual, tres configuraciones diferentes. El mismo gatillo, con lanza corta, lanza flexible. Y con la boquilla espumadora. Solo utilizamos, las dos llaves pericas, la llave allen, y cinta teflón.